Registro, se pone huella, su foto, su dirección, puede ser identificada. La bolsa tiene un código. ¿Qué pasa? O sea, sabemos cuánto recibió cada persona. No hay pierde, no puede haber duplicidad, no hay caso que una persona reciba 16 veces, 2 o 5, porque está bien controlado. Y así en todos los programas. Mire, le quería preguntar algo que se ha escuchado. Usted me corrige si yo estoy mal. Bueno, porque yo tampoco tengo acceso a toda la información que se dice, muchas veces también no está sustentado y eso también es un error. Algunos aducen de que hubieran creído que la ejecución de los proyectos sociales del gobierno de Otto Pérez Molina hubieran sido más eficientes, porque tal vez, digamos, ante tanta crítica del gobierno de Colón, ellos, digamos, se hubieran tomado el tiempo para poderlos ejecutar. Yo entiendo lo de la creación del ministerio y demás, pero usted no me dejará mentir que hay gente que dice, bueno, o sea, ¿qué tarde empezaron a operar? Como que dicen algunos que ustedes agarraron los programas que ya servían y los echaron a la borda y empezaron de cero nuevamente. Eso es lo que dicen. ¿Ustedes depuraron o empezaron nuevamente todo? Mire, nosotros por principio, y eso le digo en todo el gobierno, aprovechamos lo bueno para seguir adelante, porque eso es lo que nos ha tenido como país siempre empezando. De ninguna manera. Yo empecé el registro del programa de la bolsa, porque ahí no había registro, ya nada. Yo no soy responsable, eso sí no. De la base que había de las transferencias, sobre esa trabajamos, hay muchos rumores. Yo recibí un número y un grupo de usuarios que ya estaban con sus datos para afuera, y yo he tomado la decisión de decirle a la población, mire, este es el de las listas que hay. Y sobre eso, esas bases pueden irse cambiando conforme las personas van mejorando, o ya no tienen niños pequeños, o en la escuela. En todos los programas nosotros nos hemos basado en lo bueno que había para irlo mejorando, y lo que no estaba bien tampoco. Eso sí no pueden decir de este ministerio, eso es mentira. ¿Cómo trabajaban ellos entonces? Porque yo me imagino, me parecía como que doña Sandra tenía un buen sistema de trabajo, o por lo menos eso es lo que parecía. O sea, muchas críticas, pero digamos que llegó a un montón de gente, lo que se le achacaba era de que probablemente le estaba llegando a algunos, la bolsa o lo demás, a personas que no lo necesitaban tanto. Y con ustedes, según lo que se comenta, es de que con esta variación, hay muchas personas que ya recibían, que ahora no están recibiendo. Me parece que no es así. Le digo los rumores. Aquí basémonos en hechos y en resultados. Mire, la base del informe que ellos presentaron era 854 mil usuarios, de los cuales muchos no estaban activos. Habían 700 y pico mil. Nosotros retiramos a aquellas familias que no tenían hijos menores de 5 en su bono de salud. O entre 6 y 15 cumplió el bono de educación. O que no llenaran el criterio de la pobreza, porque ahí hay un estándar clarísimo. Entonces no hubo mayor variación. Lo que se dice que millones y millones, yo me baso en los hechos y en lo que yo recibí en el informe de transición. Luego le digo otra cosa muy importante. El promedio de, en el caso de las transferencias, pues recibían un pago bimensual o lo sumo dos. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a dar seis entregas para hacerlo un poco más sistematizado, para que cumpla su objetivo. Entonces yo creo que, como lo dije al inicio, lo bueno que estaba se continúa, pero muchas cosas por mejorar y se mejoran. Y se seguirán mejorando, que era la otra promesa. ¿Cuáles son las promesas que...? ¿De otro? De otro. Hizo un montón, ya no me acuerdo. ¿Va a hablar de las sociales? No, no, hizo muchas. Y aquí le voy a decir las cinco que hizo en relación a los programas sociales. Van a continuar y continúan. Ninguno que sea cerrado. Van a institucionalizarse y está el ministerio operando. Van a focalizarse, que es lo que usted me dice. Vamos a respetar los criterios. Van a transparentarse, aquí estoy rindiendo cuenta, la página, acceso a la información, todo, y se seguirá mejorando. Algo muy importante, la bancarización. Nada de manejo en efectivo, eso da un riesgo altísimo, ¿verdad? Yo escuché muchas cosas y algunas evidencias de otras. Hoy, la persona que cumple con su corresponsabilidad se le deposita lo que le corresponde y ella tiene su cuenta de ahorro y lo maneja de acuerdo a su necesidad. Eso tiene grandes ventajas. Le pregunto algo, no hacía en mal plan lo de los ofrecimientos, sino que lo dije en toda la campaña, ajeno a su área, pues hizo un montón de ofrecimientos. Ojalá que todos los ministros digan lo que usted dice y que se están cumpliendo todo. La otra es mejorar, que le iba a decir, y le quiero hablar de mejorar, mejorar los programas. Nosotros hemos avanzado en muchas cosas, como haciendo la plataforma para todo lo que es la parte de la capacitación a la madre. Eso es muy importante, y tiene una gran oportunidad estos programas cuando las usuarias, las mamás, llegan a ciertos lugares para el recibo de su bolsa o previo a que vayan al banco, etc. Pero también otra parte muy importante, y es que el ministerio ya no son esos programas aislados, debe tener una visión integral, ¿verdad? Van de la mano. Van de la mano todos, es una secuencia. Y además deben incluir a todos los grupos vulnerables, pero a propósito, digamos. Las personas con capacidades especiales o discapacidad. Nosotros tenemos un programa que estamos lanzando este mes, pero ellos... Usted ve este programa, ministra, yo creo que eso lo motivó. Fíjense que no. Fíjense que yo le dije a don Sebastián... Yo iré antes. Mire usted, mire usted, váyase con veneno. Ahí le va a dar un toque a usted y que lo ayude. ¿Cómo no? Don Sebastián es un hombre que admiro muchísimo, pero como él hay muchos ahí. De hecho, nosotros desde el tiempo en que estábamos elaborando la agenda del cambio, yo tuve el privilegio de juntarme con todas las personas de CONADI y otros grupos, y reconozco que ha sido un grupo que se excluye. Y se sienten abandonados. Y están abandonados. Digamos, enumeremos cuáles son los programas que tienen ustedes. ¿Actualmente? Sí. Mi bono seguro, mi bolsa segura, comedores seguros, jóvenes protagonistas, mi beca segura, ahorita estamos con el bono de la discapacidad, apoyo para la emergencia y la sequía, entre otros. El barrio seguro, mi barrio seguro que también estamos... Con toda honestidad, señor ministro. ¿Hay algunos a los que a ustedes les han perdido atención con respecto al gobierno? Esta es una pregunta... Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Estamos mejorando. Por ejemplo, joven en el... ¿Y el cambio de nombres? ¿Por qué cree que era simplemente para no conseguir seguir con lo de un gobierno pasado? Mire, varias razones, ¿verdad? Número uno es porque pertenecen, esto ya es a una estrategia. Nosotros elaboramos la estrategia de protección social para el desarrollo, que se llama seguro mejoras y que va dirigida a dos ámbitos. Uno es proteger a esos grupos cuando están más necesitados y evitar que caigan en el hoyo negro de una crisis. Y la otra es promoverlos. Es decir, empezarle a dar capacidades y a ligarlos a través de programas fuentes con actividades productivas para que salgan adelante, que es el verdadero desarrollo. Y esa estrategia tiene dos ámbitos, rural y urbano, y se llama seguro mejor. Es que no es así nomás, es que la gente cree que el desarrollo de estos programas son así nomás y lleva un control... Ah, sí. Y estoy de acuerdo con usted que la creación del ministerio trae también grandes problemas por el tema administrativo y más la contratación de la gente. Que, señora ministra, usted puede ser muy transparente, pero puede ser que la gente que usted tiene ahí no y en el camino se vaya dando cuenta. O sea, es que así es, pues, ¿verdad? O sea, muchos funcionarios entran ahí porque no pueden hacer alguna otra cosa y donde llegan a hacer su alcancía es ahí, lamentablemente. Según usted que inició usted el tema de la bolsa, ¿qué le pasaría a usted si usted dice que él no es un buen candidato, por Dios? No, no, pero tengo que rendirle cuentas al binomio presidencial. Hable por usted porque seguramente no todos piensan que sea usted, lamentablemente.